Ayer, justo después de publicar el video que tenía la miniatura de Scorbunny, pasó esto. Esa es la cosa. Parece que están empezando a modificar más Pokémon de la octava generación, específicamente, bueno, de Galar como tal, directamente a Drogame Master, lo que sí que no es algo normal en este momento de la nada. Esa es la razón por la que hago este video. Pero bueno, vamos a ver primero qué es lo que es. Así que pueden ver que aquí reportó Pokémon Group que los siguientes Pokémon han recibido algunos ajustes en el Game Master. Scorbunny, Rabot, Cinderace. Esa es la línea evolutiva completa de Scorbunny y sus dos evoluciones. Y Stone Yorner, que este se especula grandemente de que probablemente vaya a ser un regional en algún sitio cuando aparezca. Lo que tampoco sería raro si hay una mini oleada de Galar, por ejemplo, que tengamos un regional apareciendo en algún lado también en paralelo. Eso lo han hecho varias veces cuando llega a algún tipo de oleada ya como tal de una generación. Así que no me extrañaría. También Ice Cube, por ejemplo, que hemos hablado más recientemente, podría ser también parte de eso y también ser regional potencialmente. Potencialmente. Lo digo por la naturaleza que Stone Yorner y Ice Cube tienen mutuamente. Y también Barry, por si acaso. Barry tendría sido un pequeño ajuste de distancia en las incursiones. Pero lo que sí que es extraño es que estén empezando a mover cosas de Galar de la nada. Muchas veces agregan cosas con antelación o cosas por el estilo. Estoy de acuerdo. Pero los de Galar los agregaron a como estaban y nunca los han movido porque no han tenido la necesidad de hacer dicha situación, movimiento, lo que sea. Y pues nada, es bastante extraño. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Probablemente vayamos a tener más Pokés de Galar que se empiecen a mover con estos días. Probablemente. Además que si los iniciales se empezaron a mover, probablemente el resto de iniciales también empiezan a moverse. Así que Grookey, Twacky, Rillabum van a estarse moviendo también. Y Sobol, Drizile e Inteleon también deberían de moverse también en términos de los Pokés que estamos especulando que vengan ya que son los iniciales. Y a los iniciales se les hizo teaser en lo que sería la pantalla de aniversario. Y los teasers de la pantalla de aniversario van dos de tres que ya están por llegar. Que son Dynamax y Morpeko. Así que, ¿saben? ¿saben? Entonces, eso es lo que tengo que decir. Fuera de eso, Stonejourner es el más como extraño de este grupo. Porque obviamente, como les digo, es un Pokémon solo y demás que pueden poner donde sea, como sea, o como original o no. Así que hay que ver si hay alguna otra sorpresa de ese estilo. Y ahí es donde tal vez esté lo más interesante, lo más inesperado, mejor dicho. Porque los iniciales obviamente son decentemente esperados de que vayan a estar apareciendo. Pero bueno, es lo que tengo que decir de momento. No se extrañen, por cierto, si los iniciales los hacen debutar solo de Dynamax o de peleas Dynamax, cosas por el estilo. En nivel 1, por ejemplo, que sean facilitos. Pero solo ahí por el inicio o algo por el estilo. No se extrañen. Y dejémoslo por aquí, por ahora. ¿Qué les ha parecido? Vamos a ver los comentarios. ¿Y qué otros Pokés de Galar les gustaría que apareciesen pronto dentro del juego? Ya que están preparando cosas y moviendo muchas cosas con la próxima temporada. Aquí en la apuesta. Nos vemos en el próximo episodio. Y en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.